bienvenidos a un nuevo vídeo progresión aritmética hallar el 38 o término de esta progresión recordemos que es aritmética porque este es el símbolo están separados por puntos y puntos suspensivos al final el primer término es a 2 partido 3 m es el número de términos en este caso 38 la razón vamos a tomar un término aleatorio 3 partido 2 menos el término anterior 2 partido 3 que podemos decir es una resta de fraccionarios con diferente denominador sacamos un común denominador como tengo uno y dos términos el común más sencillo es coger los denominadores y los vamos a multiplicar 2 x 3 6 y para el numerador vamos a multiplicar en cruz conservando el orden los chulos sí y los que tienen asterisco 3 x 3 9 2 x 2 4 y pegamos el signo que trae la expresión 9 menos 4 5 partido 6 no lo podemos simplificar esta sería la razón de esta proporción aritmética ahora bien sacamos la lupa en 1 para averiguar u que es el término enésimo o sea el valor del término número 38 38 a 2 tercios más n menos 1 38 menos 1 por la razón que es 5 partido 6 y aquí que podemos decir 2 tercios 38 menos 1 38 menos 1 37 por 5 partido 6 términos es una suma de fraccionarios donde los denominadores son diferentes vamos a sacar el común denominador el más sencillo es multiplicar denominadores entonces decimos u es igual a 3 por 6 18 es el común y como son dos términos vamos a multiplicar en cruz los que tienen el chulo y los que tienen el punto 2 por 6 12 más arriba tengo en el numerador 37 por 5 y como lo multiplico en cruz por 3 nos quedaría así la expresión quedaría de la siguiente manera 12 5 por 3 15 15 por 37 me dice sumémoslo lo vamos a sumar partido 18 entonces la u va a ser igual a 567 partido 18 observemos 6 6 más 7 13 más 5 18 múltiplo de 3 18 múltiplo de 3 sacamos tercera entonces nos va a quedar 189 si le sacamos tercera 6 1 más 8 9 más 9 18 múltiplo de 3 le sacamos tercera quedaría 63 y este tercera 2 este sería el valor de la u de ese término número 38 pero observemos el numerador es mayor que el denominador lo podemos escribir como un número mixto también lo podemos expresar de la siguiente manera el 2 en el 6 3 por 2 6 a 6 0 bajo el 3 está una vez 1 por 3 1 por 2 2 a 3 1 entonces esta expresión también la puedo decir como 31 el entero 1 numerador 2 el denominador cualquiera de estas dos son soluciones a este modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima hasta la próxima